Del 27 al 29 de febrero de este 2024, la Universidad de Costa Rica, por medio de su acción social, realiza su primera feria Salud Sin Paredes, la cual brinda servicios de salud gratuitos a casi 2.000 personas vulnerables de San Vito de Cotobrus, además de charlas informativas para la prevención de enfermedades y actividades culturales. Patricia Quezá, vicerectora de Acción Social de la UCR, señaló que actualmente los habitantes de San Vito experimentan importantes desafíos de acceso a la salud pública. La doctora Ivette Mora, Elizondo, médica y vicealcaldesa de la Municipalidad de Cotobrus, concuerda. De acuerdo con la doctora Mora, el cantón de Cotobrus se caracteriza por ser una zona fronteriza que recibe una importante cantidad de población migrante de la comarca Nube Buglé, quienes se trasladan cada año desde Panamá para la recolección de café. Adicionalmente a este grupo en la zona sur, también hay una comunidad indígena que ya reside en el área. A esos grupos ya en sí mismos vulnerables se le suma una población adulta mayor en crecimiento, con gran cantidad de pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad. Así, una vez más, la UCR dice presente y reafirma su compromiso con el país a favor de estas comunidades. En esta ocasión, la sede del sur, la Escuela de Medicina, Enfermería, Salud Pública, Tecnologías de la Salud y la Facultad de Odontología, todas bajo liderazgo de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, y en conjunto con la Municipalidad de Cotobrus y el Área de Salud de la Zona por parte de la CACA Costalicense Seguro Social, unen esfuerzos para realizar esta primera sinergia institucional pionera en el campo. Salud Sin Paredes es un proyecto innovador del 2024 que va a involucrar un trabajo interdisciplinario de todas las áreas de salud de la institución, que se desplaza fuera del gran área metropolitana en un territorio que se encuentra prácticamente a siete horas de la capital. El enfoque que van a brindar es una atención biopsicosocial, es decir, además de brindar atención clínica biológica, también va a involucrar diferentes actividades como psicológicas y sociales, con un enfoque cultural cada uno de ellos, por lo que esperan tener la participación de al menos 2.000 personas y de un grupo de más de 100 personas entre docentes, profesionales de la salud y estudiantes del área que se desplazarán. La acción permitirá brindar un total de 20 servicios de salud, de los cuales 19 serán totalmente gratuitos y solo uno, el de citología vaginal por monocapa a un bajo precio en 5.720 colones. Entre los servicios gratuitos se encuentran 10 del área de odontología, examen clínico, profilaxis que es la limpieza dental, raspados para eliminar depósitos bacterianos encima de las encías, radiografía, sellantes de fosas y fisuras, resinas, amalgamas, exodoncias simples, pulpotomías, es decir, la extracción de una parte del diente afectado, aplicaciones de flúor en gel y en barniz. El área de enfermería tendrá valoración general de control de signos vitales, glicemia, es decir, azúcar en la sangre, valoración antropométrica, peso y talla, electrocardiograma, citología vaginal por monocapa, monitoreo fetal, control prenatal y asesoría en lactancia materna. Finalmente, el área de tecnologías de salud ofrece consultas audiológicas, entre ellas pruebas de otoscopía, revisión del conducto auditivo, audiometría de rastreo para saber si la persona tiene una audición normal, análisis de emisiones autoacústicas para diagnosticar el estado auditivo del paciente y consultas fisioterapéuticas. Adicionalmente a estas actividades habrá charlas informativas para la prevención de parásitos y de otras enfermedades como influenza aviar, papiloma humano, sífilis, lombrices intestinales, dengue y demás. En otro espacio se harán charlas de prevención para las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial y la obesidad. Por su parte, el eje de talleres se caracteriza por tener un espacio para la prevención y detección oportuna del cáncer de piel, así como juegos sobre la gestión de residuos sólidos, un obra de teatro de títeres doroteo, un taller que utiliza y siembra y tres talleres por día de reanimación cardiopulmonal para 20 personas cada uno. Por supuesto, eso no es todo. Cada día se cerrará de manera ejemplar con proyecciones del cine universitario. Para ello se coloca una pantalla gigante en el Parque de San Vito a fin de proyectar una película cada día a partir de las 7 de la noche.